Y Armando estuvo haciendo de las suyas, vale decir, entregando premios, ¿verdad, Armandito? Así es, compartiendo con la gente, entregando premios. Claudia Martínez de San Pedro, un hermoso auto Hyundai i10, sí, en San Pedro. Un cero kilómetro, patito, no abonó nada, solo el valor del cartón. Ahí recorriendo con Claudia Martínez, todas las radios, todos los medios de comunicación de San Pedro. También visitando a los vendedores, Aña Morena, nuestra distribuidora también de San Pedro. Gracias Telebingo, me gané este auto, cero kilómetros. Gracias Telebingo.